Este mes en Viva TV. Van a querer borrar lo que hicimos. Ustedes siempre estuvieron conmigo. Cuenten siempre que fuimos un ejército valiente. Cuenten cómo nuestros soldados dejaron la vida en el llano y en la montaña. Para que hoy sean libres. Viva Streaming TV. Cientos de títulos y televisión en vivo. Viva Streaming TV.